Nicolás, en el segmento B está dominado por Chevrolet y a pesar de que ya tienen muchos modelos, siguen presentando modelos en el segmento. Sí, efectivamente, la estrategia que tenemos como marca es consolidar nuestro liderazgo en el segmento, un segmento B que representa el 43% de las ventas en Argentina y donde Chevrolet hoy tiene un liderazgo del 28% con el actual portfolio que tiene la marca. Así que creemos que con el Prisma y con el Onix vamos a seguir consolidando nuestro liderazgo en el segmento B. Repasemos el perfil del consumidor desde el segmento. Bueno, el perfil del consumidor del segmento podemos hablar de un público joven, de familias jóvenes y ahí podés dividir lo que se refiere los sedanes por un lado y los cinco puertas. Fijate en lo que tiene que ver con un cinco puertas que generalmente uno ve ahí vehículos de un diseño renovado nosotros estamos presentando hoy el Onix que tiene claramente el diseño propio del hatch, un diseño deportivo moderno, pero a la vez en su espacio interior tiene todo el confort de un sedán. Y en lo que tiene que ver con el Prisma podés encontrar que de aspecto tiene la cara de un hatch, o sea un diseño deportivo que no es común en los cuatro puertas. Y el Prisma lo tiene y a la vez por supuesto te asegura todo el confort propio de un sedán con un baúl muy cómodo de 500 litros también. Tanto el Onix como el Prisma surgen de una plataforma global. Contémosle al público qué significa tener una plataforma global. Efectivamente, las plataformas globales en Chevrolet atienden un poco a aprovechar arquitecturas globales para poder utilizar productos que lo que están buscando es llegarle al consumidor del mundo. Un producto que se fabrica en Brasil hoy como el Prisma y el Onix, pero que puede abastecer a cualquier mercado que necesite el producto. Las últimas plataformas que hemos lanzado como el Spin, como el Sonic, la Trailblazer, son todos productos globales de Chevrolet. Y gracias a estos productos globales, Chevrolet ha crecido en el mundo un 38%. Es la marca con mayor crecimiento en el mundo y estamos muy orgullosos de eso. El año pasado Chevrolet vendió más de 5 millones de unidades. Efectivamente, General Motors vendió 9 millones y medio de unidades en el 2012 y más del 50% fue la marca de Chevrolet, ¿no? Justamente cuando se presentó el Onix en Brasil en el Salón de San Pablo contó con la presencia del CEO de General Motors. O sea que eso da un índice de lo relevante que es el modelo a nivel mundial. Exactamente, tenés razón. En la visita de Dan Akerson el año pasado al presentar el Onix, marca un poco lo que para la empresa es el lanzamiento de productos globales, ¿no? Y en Sudamérica el lanzamiento del Onix y del Prisma es muy importante porque son autos que van a tener mucho volumen.